Música Hola que tal amigos como estan? Bueno pues vamonos con un paquete de tweaks para iOS 10 hasta iOS 10.3.3 Y bueno son tweaks viejos que yo he estado probando que corran bien en iOS 10.3 Pero si algún tweak le da alguna molestia desinstalenlo inmediatamente no vaya a ser Como les digo son tweaks ya viejos no hay tweaks nuevos para iOS 10.3 Así que bueno aclarado esto vamos a ver el primer tweak se llama Custom Setting Cells Es para iOS 8, 9 y 10 es gratuito en la repo de Big Boss Y este tweak es para configurar, para personalizar nuestra aplicación de ajustes El fondo Así que vamos a entrar ahí en la aplicación de las configuraciones en ajustes Y ya estamos viendo el fondo que lo he configurado de esta manera Pero tenemos más configuraciones así que tendríamos que entrar en el tweak En el icono del tweak, aquí está Custom Setting Cells Y ahí tendríamos que configurarlo, personalizarlo de la manera que queramos Tendríamos que cerrar la pestaña que tengamos abierta y abrir otra Si le quieren que sea todo corrido, que no haya ningún espacio entre una opción y otra Pues tendrían que abrir esta pestaña y bueno ya hecho eso pues tendríamos que salirnos de aquí Desde el multitasking, cerrar la ventana, volverla a abrir Y bueno pues ahora se nos va a ver así Sin ninguna separación, todo corrido Y bueno es lo que hace este tweak, aquí tenemos más tamaños Tenemos 2, 4, 6 tamaños Ahí pueden ir viendo el que quieran Y bueno solamente es para personalizar nuestra aplicación de ajustes Este siguiente tweak es para cambiar el reloj del status bar y de la pantalla bloqueada En lugar de que aparezca como comúnmente conocemos el reloj Lo va a aparecer en texto, lo están ustedes viendo, son las 6.47 Y lo que nos va a hacer este tweak se llama Texty Clock Cuesta unos 50 en la repo de Big Boss Y bueno tenemos algunas configuraciones que hacer Así que pues tendríamos que irnos a la aplicación de ajustes Y aquí en la aplicación de ajustes Bueno pues ya saben tendríamos que entrar en Texty Clock Aquí dice activar el que esté disponible el tweak En el status bar si queremos que aparezca también el texto Y en el lock screen, bueno pues abrimos las pestañas Dice forzar en inglés el lenguaje Pues no, nosotros estamos en español No debemos de abrir esa pestaña Mostrar el reloj, mostrar la fecha Y aquí le podemos poner grande, pequeño El texto o normal Yo les aconsejo que lo pongan normal Para que no, si lo ponen en app Si lo ponen aquí en uppercase Se sale de la pantalla, se hace muy grande Entonces déjelo en normal Y aquí la escritura El texto como puede aparecer En tin, bold, italic o normal Yo lo dejé en normal Y bueno pues esto es lo que más o menos se Se configura Lo queremos poner en el centro Izquierda, derecha Bueno yo lo dejé en el centro Y pues es todo creo Vamos a ver como se ve en la pantalla bloqueada Vamos a apagar el dispositivo Vamos a prenderlo Y bueno así es como se ve 6.48 Y es lo que nos da este tweak Lo podemos poner de diferente manera El que diga 6.48 Lo podemos poner en escalera Yo lo he dejado así como viene Normal Pero pues eso ya depende de cada quien ¿Verdad? Es lo que nos da este tweak Nos cambia el reloj por texto La hora nos lo da en texto Y bueno vamos a hacer otra prueba Vamos a ponerlo Vertical Y vamos a ver como se ve Creo que no hay que hacer ningún respiro Nada más hay que apagarlo y prenderlo Y así es como les decía Como en escalera 6.49 Y bueno pues ahí le irán ustedes viendo Que es lo que nos da este tweak Que nos cambia el reloj por texto En el En la pantalla bloqueada Y en el En la barra de estado Arriba Ahí donde dice 6.49 Y pues bueno amigos Este siguiente tweak Es para tener un flash En la cámara delantera En aquellos dispositivos Que no cuentan con esta opción Primero vamos a ver como se llama Este tweak se llama From Flash Es gratuito en la repo de Big Boss Es para iOS 5 Hasta iOS 10 Y tendríamos que Una vez descargado Tendríamos que entrar en los ajustes Y hacer ahí algunos Algunas configuraciones Tendríamos que abrir Estas dos pestañas Si queremos que esté activo El flash en el modo foto Y en el modo video Y también podemos darle Un color al flash Aunque la verdad no Yo le puse Le puse ahorita verde Pero no No funciona muy bien Ese color Bueno es lo de menos ¿Verdad? Vamos a entrar en la aplicación De la cámara Vamos a ver ahora Como se ve Este tweak Con el flash Ahí está el flash normal Del lado izquierdo En la cámara trasera Y bueno Como les decía Este flash nos da Perdón Este tweak Nos da el flash En la cámara delantera Ahí está la cámara delantera Disculpen el tiradero Ahí está el flash En la cámara delantera Y si funciona bien Yo ya lo he probado Y bueno pues es lo que nos da Este tweak Nos da el flash En la cámara delantera En aquellos dispositivos Que no cuentan Con esta opción Bueno vámonos Con un tweak Que nos va a avisar Cuanto tiempo Llevamos bloqueado Nuestro dispositivo Vamos a entrar En la encía store Se llama Las Locked Es para ellos 7, 8 No es para ellos 8, 9 y 10 Un ratito en el repo De Big Boss No tiene ninguna configuración Una vez instalado Bueno pues ya Nos podrá avisar Nos dice Cuantos segundos Minutos Horas Llevamos bloqueado Nuestro dispositivo Y esto lo hace En la pantalla bloqueada Así que vamos a bloquear El dispositivo Vamos a prenderlo Y ahí nos va a decir Cuanto tiempo Lleva bloqueado Pues lleva 6 segundos 7 segundos Y bueno pues esto Lo que hace Este tweak Nos avisa El tiempo bloqueado De nuestro dispositivo Abajo Aquí en el lock screen Este siguiente tweak También es para la pantalla Bloqueada solamente Vamos a ver Como se llama Se llama Cerebrum Y es para escuchar música Para que nos den los controles De música De una manera diferente Es gratuito En la repo De Quimo Es solamente para ellos 10 También está en la repo De Pakish Un repo Un repositorio Perdón Es para ellos 10 y 11 También está en la repo De Pakish Es un repositorio nuevo No sé si sea nuevo La verdad Pero es un repositorio Nativo Ahora en ellos 11 Como aquí estamos En ellos 10 Pues no es nativo Tendrían que Agregar ese repo Esa repo Y bajar este tweak Se llama Cerebrum Ahí cuesta 3 dólares Aquí les estaré dejando La URL En la descripción del video Bueno como les decía Es para cuando estemos Escuchando música En el lock screen Una vez instalado Pues tendríamos Podríamos irnos A los ajustes Y configurar ahí Algunas cosas Entramos aquí Donde dice Cerebrum Y bueno si lo queremos Ver de un modo oscuro Abrimos esta pestaña Y aquí trae Este Más Más Configuraciones Solamente les voy a mostrar Esta que es la más importante Vamos a salirnos Bueno vamos a poner música Primero que nada Y vamos a ver Cómo se ve Se ven estos nuevos controles Con este tweak Vamos a salirnos de aquí Vamos a entrar aquí Y aquí se ven ahora Los controles de música Si ven cómo salió Ahorita se me va a meter Y aquí también podemos Adelantar Atrasar Este Con esos controles Que se ven Que están ahorita blancos Los podemos poner De modo oscuro Como les dije Y bueno pues así Se presenta la música Ahora en nuestro Lock Screen Para eso es este tweak Y bueno Si lo quieren descargar Si les gusta Ya saben Lo pueden descargar Con este siguiente tip Vamos a tener Un dock Del lado lateral Bueno primero Vamos a ver Cómo se llama Se llama Abaculus Es el ratito En el repo De Kimo Es para ellos 8, 9 y 10 Y como les decía Vamos a tener Un dock lateral Vamos a deslizar Sobre la pantalla De derecha Izquierda Para que aparezca Este Este dock Y aquí vamos a poder Desde aquí Podemos entrar A cualquier aplicación Que hayamos configurado Anticipadamente En los ajustes Para que se quite Este dock Tendríamos que hacer El mismo Mismo gesto De derecha A izquierda Para que desaparezca Y bueno pues una vez Instalado Tendríamos que entrar En los ajustes Y tendríamos que entrar En Abaculus O Abaculus No sé cómo se pronuncia Y aquí tendríamos Que configurar Ahí donde dice Five Para que aparezcan Solamente 5 Aplicaciones O si queremos 7 Le damos ahí En 7 Yo lo voy a dejar En 5 Y abajo De donde dice Five Ahí le damos click Y aquí vamos a Abrir la pestaña O las pestañas De las aplicaciones Que queremos Que aparezcan En ese dock Una vez hecho esto Bueno pues ya Podemos Invocar Nuestro dock Deslizando Desde la pantalla Desde el lado derecho Hacia la izquierda Y aquí mismo Para entrar En alguna aplicación De las que ya hemos configurado Tendríamos que volver A hacer el mismo gesto Pero Sobre El icono Vamos a entrar En Spotify Ahí está Y aquí mismo En Spotify Pues también podemos Invocar el dock Y para salir del dock Tendríamos que hacer El mismo gesto Pero donde no haya Ninguna aplicación Para que desaparezca Ese dock Bueno pues ahí está Si alguien lo quiere Si alguien le gusta Y para cambiarlo Un poquito A nuestro dock Pueden descargar Este muy buen tick Y pues bueno Les dejo El último Trick De esta Tanda Se llama Se llama Pull to Pull to Resprint Ya es un Trick Famoso No sé si Lo conozcan Si no lo conocen Les digo Cómo funciona Es para hacer Un sprint De una forma Muy rápida En la aplicación De ajustes Bueno Este trick Es gratuito En la repo De bigbox Es para ellos 7, 8, 9 y 10 Y bueno Lo instalamos Nos vamos a los ajustes Cuando queramos Hacer un sprint Aquí pues debe De estar abierta Esta pestaña Donde dice Pull to Resprint Y bueno Cuando queramos Hacer un sprint Tendríamos que Jalar hacia abajo Deslizar hacia abajo Vámonos hasta arriba Deslizamos hacia abajo Y nos manda Hacer un sprint Para eso Es este trick Sencillo trick Pero muy eficaz Cuando queramos Hacer un sprint Pues ya saben Ahí nos ajustes Deslizamos para abajo Jalamos para abajo Soltamos Y nos manda Hacer el sprint Bueno amigos Es todo Espero les gusten Estos tricks Y bueno Nos vemos en un próximo video Muchas gracias Y hasta luego